Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas El día de hoy vamos a estar teniendo un repaso de lo que es la edición del texto Y también voy a presentarte una historia llamada El Gallo y el Zorro que espero te encante mucho Mi nombre es José Antonio y yo soy tu maestro de habilidades tecnológicas Espero que este arranque de semana esté súper genial para ti y para toda tu familia Y que hayas tenido un bonito fin de semana también Por mi parte pues te puedo decir que he estado muy bien Y pensando y planeando cómo iba a poder hacer esta clase para ti Bueno en principio para que además de que te guste Pudieras conocer un poco más de esta aplicación tan increíble Que es la aplicación de Microsoft Word Así que ya lo tengo en este momento todo listo Todo preparado ¿Qué te parece si iniciamos nuestra clase? Bueno el día de hoy como te comenté hace un rato Vamos a estar repasando esos botones Que hemos estado viendo para poder editar nuestros textos en Microsoft Word Pero también el día de hoy vamos a estar trabajando con la opción de borrar y de copiar formato Esta opción es increíble y muy importante Porque nos va a permitir dar algunos pasos que de manera normal nos quitarían demasiado tiempo Ok por último y no menos importante Vamos a conocer la historia del gallo y del zorro Que espero te guste mucho De hecho lo que vamos a hacer es que vamos a ir alternando nuestra historia con nuestra actividad en Word Así que te pido por favor que en este momento si te es posible Tengas una pantalla donde tengas Word Y a lo mejor un celular al lado Donde puedas estar viendo este video Y lo puedas estar siguiendo Así que ¿Qué te parece si de una vez comenzamos? Así que ¡Iniciamos! Bueno, quiero antes hacer una reflexión contigo ¿Qué es lo que estás viendo en esta imagen? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Correcto, la persona está escribiendo Para nosotros eso es algo bastante normal Porque bueno, desde preescolar nos empiezan a enseñar Cómo debemos controlar nuestra mano Para hacer los símbolos que van a representar Las palabras Y luego las frases Y luego las oraciones Y luego mucho, mucho más grande De todo lo que queremos transmitirle a otra persona De manera escrita Pero alguna vez te has preguntado ¿Siempre ha sido así? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Y qué es lo que ha cambiado hasta nuestros días? Bueno, nuestro viaje comienza en esta misma idea Hace mucho tiempo Las personas Si querían transmitir sus ideas Lo hacían como tú Cuando estás realizando Algún escrito en alguna de tus libretas Poniendo tu fecha Tu nombre Escribiendo la actividad O lo que te está pidiendo la maestra Que lo hagas Ok A estas personas Que lo hacían Como parecido a lo que tú haces ahora Se les llamaba escribanos Pero ellos no escribían Una hojita de una libreta O dos en un día Ellos Su meta Era principalmente Pasar Todas las ideas de una persona En un libro Y estos libros Se hacían Literalmente A mano ¿Te imaginas tú Escribiendo un libro A mano? O sea No sé A veces con dos hojas Que ya hicimos En la libreta Ya estamos Que ya me dio En la mano Mira como se me hace Que feo Manita Respierta Aquí está la pluma Vuelve a agarrar Bueno sí Exagero un poco Pero la verdad es que sí Si a veces Nada más De escribir un ratito Sientes el El desgaste En la mano Muchas veces Porque ponemos Mucha presión Pero bueno Bueno pues Como te decía Las personas Podrían tardar Definitivamente Muchísimo tiempo Haciendo un libro Hasta que surgió Una gran idea Y esta idea Fue Pues con la ayuda De la tecnología ¿Cómo podía ser El ser humano Para escribir Un libro Más rápido Y con menos esfuerzo? Bueno Para eso Surgió La imprenta La imprenta Utilizaba Tipos Que son Letras Puestas En un cuadrito De metal Esos cuadritos De metal Y te voy a Mostrar acá Dame un segundito Aquí En esta área Está este hombre Con los tipos ¿Sí? Aquí tiene Cada letra Del abecedario Puesto en un Cuadrito De metal Esos cuadritos De metal Se acomodaban En la imprenta De hecho Esto que ves acá Es la imprenta Y se les ponía Una tinta Entonces cuando tú Ponías la hoja Apretaban la hoja A los tipos Y entonces Quedaban en la hoja Plasmada Y pegada Las letras Con las frases Que habías puesto ahí Eso Eso revolucionó Todo Porque el trabajo De escribano Empezó a pasar Al desuso Si alguien Quería hacer un libro Entonces necesitaba Mandarlo al impresor Para que este Hiciera varias copias Y se pudiera Distribuir Increíble ¿No es cierto? Bueno Con el paso Del tiempo La gente Se dijo Bueno Pues está bien Lo de las imprentas Y que puedan Imprimir libros Etcétera Pero No voy a mandar Lo que yo quiero Escribir a la imprenta Me saldría carísimo No voy a escribir Un libro Solo quiero hacer Un escrito De algunas hojas O hacer mi tarea Bueno Para eso Apareció Una nueva máquina Que no sustituyó A la máquina A las imprentas Que cada vez Se hicieron Más modernas Pero ayudó A que cualquier persona En su casa Pudiera tener Un escrito Semejante Al resultado Que quedaba En una imprenta ¿Cómo funcionaba esto? Bueno Aquí en la parte inferior Ves que están Las letras Estas letras Al presionarlas Empujaban A unas varillas Que tenían Los tipos Es decir Tenía la La forma De una letra Ahora Si pones Mucha atención Aquí hay una línea Color rojo Esa línea Color rojo No se nota aquí Pero hay una línea También color negra Es la tinta La tinta Estaba En una Película Donde Las letras Golpeaban Y cada vez Que golpeaba Una letra Pegaba 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 Sobre la hoja Y al pegar Sobre la hoja Se iba Formando El escrito Bueno Bueno Este aparato Revolucionó Porque por todos lados Había máquinas De escribir En cualquier empresa Se requería Personas Que supieran Utilizar La máquina De escribir Las personas Iban a clases Para aprender A utilizar Esta máquina Si Casi Casi Que hacían competencias De ver Quien podía escribir Más rápido Yo te voy a ganar Estoy haciendo Unas 85 palabras En Menos tiempo Que tu Y así Hacían sus competencias Y bueno Todo el mundo Era feliz Pero de repente Apareció Otro invento Más increíble Se llamó Máquina de escribir Eléctrica Bueno Es que esta No necesitabas Nada más que poner Tenerla bien Engrasadita Tener tu cinta Con tu tinta Y listo Ya lo podías hacer Esta no Esta máquina Tenías que ponerla A Este A la energía Eléctrica Y con Por medio de ella También podías escribir Pero al ser eléctrica Añadía funciones Por ejemplo Ya había un botón Para borrar Cosa que acá Olvídate No existía esa opción No podías borrar Ok Claro Estamos hablando De que borrabas Una letra No que estuvieras Borrando todo Bueno Si podrías borrar más Pero si va a haber feo Ok No pasó Mucho tiempo Cuando apareció Otra nueva tecnología Que terminaría sustituyendo A las máquinas de escribir Mecánicas Y a las máquinas de escribir Eléctricas Pero te puedo decir Casi todas las casas Si no puedes preguntar Abuelos Abuelas Inclusive algunos papás Deben de haber tenido En algún momento Una experiencia con una de estas Máquinas eléctricas O mecánicas Ok Por ejemplo Aquí tenemos Una máquina De escribir eléctrica Marca Printrafón O sea Famosísima Bueno El dispositivo Que terminó Quitando A las Máquinas de escribir De cada hogar Fue Este La computadora Si bien Al principio De la computadora Como puedes ver En la parte inferior Ya tiene un teclado Y este teclado Que se ve aquí Está basado En este teclado Si Es el mismo teclado De una máquina De escribir Porque la idea Era Que pudieras Escribir También acá Al principio Se empezaron A crear Programas Para escribir Pero Los mejores Programas Se les llamó Procesador De palabras Un procesador De palabras Tenía la función Simplemente De que Pudieras Escribir Y pudieras Guardar Eso Que habías Escrito Y no solamente Eso Lo podías Imprimir Madre mía Que cosas Si Lo podías Imprimir Y yo sé Que en este momento Estarás diciendo Pero pues Y eso Que O que Vale la importancia De esto Bueno La importancia Es la siguiente Si yo Hacía un escrito Aquí O Hacía un escrito Acá Lo más Probable Es que una vez Que haya terminado Mi escrito Si quería Volverlo a tener Tenía que Volverlo a escribir Otra vez Todo Cuando digo Todo Es Todo Entonces a veces Lo que sucedía En las escuelas Es A ver muchachos El día de hoy Voy a hacerles una revisión De sus avances Por medio De sus tareas Por favor Tráiganme sus hojas Para que los revise A ver Chris Bean Pásale A ver Déjame ver El título Está mal Joven Lo tiene que Volver a hacer El índice Está mal También Lo tiene que Volver a repetir Déjame ver No 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 Mire Quita esta idea Vuelve a repetir Aquí le pongo La anotación Arregle un poquito Su numeración Y por favor Las hojas 3 y 4 Modifíquemelas Por favor Más investigación ¿Qué sucedía? Que todos esos cambios Que está pidiendo el maestro Incluyendo Todo el texto anterior Lo tenías que volver A escribir Y si eran 20 hojas Pues tendrías que volver A escribir las 20 hojas Si eran 100 Pues las 100 Por eso muchos alumnos Caían en un estado Tengo que volver A escribir En la máquina De escribir No puede ser Era la locura Tenías que repetirlo 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 ¿Y qué tal Si te rebotaban La tarea 3 o 4 veces? Bueno Eran 20 hojas Pero ya no eran 20 Porque después Eran 40 Luego eran 60 Luego eran 80 Y si eran más Pues imagínate ¡Qué trabajo! Bueno La computadora Trajo como ventaja De que todo lo que Tú habías escrito Se quedaba almacenado En un archivo Un archivo Informático Eso era increíble Porque entonces Sucedió Lo siguiente Cada día Comenzó a hacerse La computadora Más popular Y las personas Empezaron a tener Computadoras En casa Y se empezó A escuchar algo Como esto En los hogares Mexicanos Oye papá ¿Qué pasó hijo? Necesito una computadora ¿Una qué? Una computadora Pero pues ahí Tienes la máquina De escribir Hijo ¿Para qué quieres Computadora? No Lo que pasa Es que ahí Yo ya le puedo Poner mis imágenes Este Puedo imprimir Lo que haga Y hasta Se puede escuchar Música Papá ¿En la computadora? Si Podemos escuchar música Ahí le puedes Meter tus discos Órale Y hasta Dicen que hay una cosa Que se llama Internet Y que también Te puedes conectar Órale Está bueno Vamos a verla Y así Muchos hogares En México Comenzaron a comprar Computadoras A diestra Y siniestra Muchísimos hogares Comenzaron a tener Computadoras Y con ellos La aplicación De Word Fue tomando Fuerza De hecho Es una versión De Word Un tanto viejita Bastante sencilla Pero funcional De hecho Muchas de las cosas Que vamos a ver En nuestro curso Están Ahí Ok Ahí están Bueno Las personas Empezaron a hacer Word Y entonces Empezó a saber Algo muy extraño De repente Tú ibas a pedir Un trabajo Y te decían ¿Sabe utilizar usted Una aplicación De Word Joven? O sea O sea O sea Que si hablo inglés No, no, no No me estoy refiriendo A si hablo inglés Si usted sabe escribir En la computadora Pues es como La máquina de escribir ¿No? No joven Yo estoy hablando Si sabe usar La aplicación De Word Porque aquí Necesitamos a alguien Que sepa utilizar Word Y así Muchos jóvenes Empezaron a ir A escuelas especiales Donde les enseñaban Como utilizar Esta aplicación Como Word Pero otros Bueno Otros en las escuelas Comenzaron a dar Desclases Sobre de este programa Con el tiempo La aplicación De Word Se fue llenando De más cosas Que hacer Hasta personajes Como el que te estoy mostrando Muchas Muchos Nuevos botones Y se volvió Algo común Y estándar Ahora En la actualidad Hablar De que vas a hacer Un escrito En una máquina De escribir O una de cosas De estas Pues sonaría extraño Todas las personas Utilizan en la actualidad Una aplicación Semejante a Word Si Acuérdate Un procesador De palabras Pero la cosa No ha terminado Allí Esto es Interesante Bueno Si bien En el pasado Word Comenzó A trabajar En las computadoras De escritorio Pero en la actualidad Recuerda Que puedes escribir Hacer tus documentos De Word Desde una tableta Como un iPad Y también Incluso Se puede instalar Una versión Un poco reducida De Word Pero completamente Funcional Donde puedes hacer Tus escritos Desde un celular Entonces Word Todavía lo tenemos Para un buen rato Se ha sabido Ir adaptando A los cambios Tecnológicos Que hemos tenido Porque en la realidad La mayoría de las personas Ya no usa tanto Una computadora De escritorio Inclusive Ni siquiera Una tablet Lo que la mayoría De la gente Usa todos los días Todo el tiempo Es un celular Y de hecho El futuro Está en los celulares Entonces Podemos decir Antes Las personas Escribíamos así ¿Significa que Escribir con la mano Va a desaparecer? No Sigue siendo importante Que podamos plasmar Nuestras ideas En una hoja de papel Yo creo que también Es hasta algo fundamental Y no lo estoy diciendo En un aspecto Así como que Ay que bonito Se ve que escribamos A mano No Es algo importante Pero si bien Muchas de las cosas Que vas a hacer En un futuro Como tareas Actividades Etcétera No las vas a hacer A mano Tendrás que utilizar Una aplicación Como Word Para hacer tus escritos ¿Por qué? Porque esos escritos Probablemente Los vas a querer Compartir Con alguien más Y bueno Esto fue un repaso A través del tiempo De cómo apareció La aplicación De Word Y cómo nos ha Transformado Porque ahora Cualquiera Desde su casa En su mano Puede tomar Su celular Y comenzar A escribir Su aplicación Su texto Con Word Eso es Para mí Increíble Ok Vamos a continuar Entonces con Nuestra clase Ya les platiqué El antecedente Ahora vámonos A lo menos bueno Vámonos a la historia Imagínense que hace Mucho Pero mucho Pero mucho tiempo Había un campo Grande 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 Era un campo De cultivo Donde un agricultor Además de tener Todas estas plantas Que tú puedes observar Aquí También tenía Una granja Era un agricultor Que era bastante 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 Bueno Con sus animales La mayoría De ellos No era sacrificado Bueno Excepto los puerquitos Que si Luego los hacían jamón Y los vendían Y todo eso Pero en general La mayoría De los animales Como los borregos Las vacas Las gallinas Los caballos Literalmente Vivían en esta granja Por muchísimos años ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que Pues los animales Que vivían ahí Vivían Francamente Muy felices Entre todos Estos animales Que estaban Muy Pero muy Muy felices Se encontraba Este amigo Que te estoy Presentando aquí El gallo El gallo De la granja Se podría decir Que era un personaje Importante Para muchos ¿Por qué? Porque el gallo De la granja Tenía esa función Especial Que solamente Ellos pueden realizar Que es pararse Muy temprano En la mañana Ponerse en un lugar Muy alto Y decir ¡Qué quiere aquí! ¡No quiero flojos aquí! ¡Despierten! Sí Había uno Que otro animal Que ¡Cállen al gallo Por favor! ¡Desespera! ¡Todas las mañanas Cántale! ¡No se podía levantar Más tarde! Sí Había algunos animales Que así pensaban Del gallo Pero el gallo Pues Él Sentía que era Como casi casi El centro del universo Del gallinero Y de todo lo demás Así que Nadie Nadie Detenía al gallo Para que hiciera Su grito magnífico De ¡Eh! 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 Que traducido es ¡Kikiriki! ¡No quiero flojos! ¿Ok? Muy bien Vamos a Abrir nuestra aplicación De Word En este momento Porque vamos a empezar A escribir En ella Para eso Recuerda Que presionamos El botón De inicio Que es el que tiene La figura De la ventanita De Windows ¡Puk! Si te encuentras En una PC Ahí está Y aquí En el menú inicio Que es esto Que estamos viendo acá Vamos a bajar Y vamos a comenzar A buscar Nuestra aplicación De Word Si la tienes Aquí en los accesos Bueno Ahí puedes Desde ahí puedes Abrirla Y presionamos Y Ahí viene La maravillosa Aplicación De Word ¿Estás Preparado Para escribir En ella? Bueno Ya aquí tenemos Lo que es El documento En blanco El cual Vamos a seleccionar Documento En blanco Venga Para acá ¿Ok? Y Es aquí Que ya tenemos Nuestro documento En blanco ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir La palabra Gallo Recuerda Que si presionas La tecla Shift Y luego Una letra Se va a poner En mayúscula Por un momento Entonces voy a presionar G Con mayúscula Y le voy a poner Gallo ¿Ok? Acto seguido Te pido por favor Como puedo observar Ese gallo Ni siquiera se ve Entonces Con la misma tecla Shift Y las flechas De navegación Seleccionamos O con el ratón Das un clic Sostenido Y arrastras Clic Sostenido Arrastro Es decir Permíteme un momento Es esto Estoy aquí Ok Doy un clic Sostenido Y arrastro Otra vez Mucha atención Ok Estoy aquí Doy un clic Sostenido Y arrastro Bien muchacho Ok Y ahora si Vamos a cambiar El tamaño de la letra Recuerda que tengo Tres controles Para cambiar El tamaño de la letra Hay cuatro maneras Distintas de hacerla Primero tengo Estos dos Esta A mayúscula Y esta A minúscula Que sirven para Aumentar el tamaño de la letra O disminuir El tamaño de la letra Ok Ya tenemos La forma 1 Y la forma 2 La forma 3 Es Aquí donde tengo Este número 18 Simplemente le escribo Por ejemplo 75 Y presiono La tecla enter Recuerda que la tecla enter Es esta Grande Que está Justo aquí Y al hacerlo Automáticamente La letra Cambia a tamaño 75 puntos Pero También podría Dar clic En esta Y esa es la cuarta Y última forma De cambiar el tamaño Que tiene esta forma Hacia abajo Este triángulo Ok Lo presiono Y aquí yo puedo poner Algunos de los tamaños Que están acá Por ejemplo 36 Etcétera Pero el día de hoy Vamos a hacer un poco Exageradillos ¿Cómo vamos a poner? Vamos a ponerle 128 ¿Qué? Sí Así como dije Vamos a ponerle 128 De tamaño Esa letra Y se hace enorme Como puedes observar Ya tenemos Una letra Ya tenemos Nuestra letra De gallo Ok Ahora Pongámosle Algo que tenga Que ver Con los gallitos Ok Y para eso Vamos a escoger Un color Acá lo tenemos Y voy a escoger Este rojito Quemado Pero a la letra G Ojo Pibe A la letra G Le voy a cambiar El color A un color verde Y es aquí Que ya tengo Mi cacho Ok Lo único que nos falta Es poner una letra Atractiva Para eso Me voy a ir a la opción Esta que dice Calibrí aquí arriba Que es el tipo De letra Ok Y aquí Vamos a escoger Un tipo De letra Que se llama Comic Sans Comic Sans Ok Seleccionamos Comic Sans Y ahí tengo Mi cacho Y vamos a poner La letra En negrita Y ahí está Nuestro Cachito Ok Excelente Trabajo Ahora bueno Para todos aquellos Que están en internet No os preocupéis Que ahorita viene la ayuda Esperame un momento Ok Voy a entrar aquí Al buscador De mi momento Que ya vamos para Word Ok Ahí estamos Voy a ponerle Recuerda Office On Office Live Vamos a la primera opción Que nos dice Office Live Le damos un clic Y Aquí viene Aquí viene Aquí viene Ahí está Y Aquí yo ya puedo decirle Nuevo documento Lo presiono Esperamos un momentito Y aquí está Ya me está abriendo Mi Word Ok Ahora aquí vamos a escribir La palabra Gallo Ok Voy a seleccionarlo Igual que Lo hice hace rato Como lo mostré Y Vamos a cambiar El tamaño Aquí igual Lo único que tengo que hacer Es Seleccionar Donde está El 11 Y escribir 128 Enter Y ahí está Puedo cambiar El tipo de letra Ok Vamos a cambiarlo Recuerda que estoy utilizando Office Live Online El cual no tiene costo Solamente necesitas Aquí está Comisans MS Solo necesitas Una cuenta de Outlook Para poderlo utilizar Pero aquí tengo una falla La G no la puse mayúscula Pongamos la mayúscula Shift Letra G Mayúscula Es decir Presiono Tecla Shift Que es Esta teclota Y al mismo tiempo Presiono la tecla G Así Y se vuelve mayúscula Ok Ahora nos falta Poner el texto En negritas Para eso De la misma manera Tomo el ratón Selecciono Perdón No se vio Y va Aquí va Aquí va Aquí va Vamos ratoncito Ahí está Selecciono Arrastro Y me voy Hasta la opción Que se llama Negritas Que tienen la letra N de negrita Ahí está Voy a cambiar El color del texto Por este rojito quemado Igual que en el otro Y a la letra G Solo la letra G Voy a seleccionar Para eso Utilice también El ratón Dando clic izquierdo Donde está Dando clic izquierdo Arrastro Y Ya lo único que hago Es que me voy Al color de la letra Y lo cambio Lo pongo Perro Y voilà Ya tengo mi palabra Gacho ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues el gallo Se sentía El rey De la granja Eso hizo que Por ejemplo Los borregos Dijeron A mi se me hace Que el gallo No es tan importante De hecho Me cae un poco Ya gordo El gallo Se siente Que es el animal Más querido De toda la granja Pero yo no creo Que así sea No me gustan Los gallos Y así se unieron Todos los borregos Y los borregos decían Los puerquitos Pensaban algo parecido Y es No me gusta Me levanto muy temprano No 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 les gusta Y así Los puerquitos También decidieron Que no No les gusta Y hasta El perro Del hogar Del granjero Decía Tampoco me gusta A mi el gallo Mucho No No Se siente Más importante Que yo Que soy el animal Más importante Y más querido Del amo Donde lo vea El ladro Pero bueno Al amito Y a su familia Le gustaba Tener Muchas Gallinas Y tener A su dorado Y querido Gallito Entonces Ellos No iban a cambiar A su gallito Por nada De nada Querían A su gallito Y Eso Hacía Que el gallito Se sintiera Cada vez Pues Más importante Pero llegó Un día En que el gallito Dijo Bueno Pues si no Me quieren Los animales Aquí Pues yo Me voy Eso dijo El gallito Y se salió Corriendo Y huyendo De la granja Haber hecho Semejante Cosa Y a donde Crees Que se fue El gallo Bueno Pues el lugar Donde se fue Fue El bosque Y va el gallito Caminando Por el bosque Cuando le dijo Un ave Oye 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 Que haces Allá abajo Caminando No Ya va a dar La noche Súbete A un árbol Porque te pueden Comer Allá abajo A un árbol Si Súbete A un árbol Al que puedas Pero súbete Ya Porque cuando Caiga la noche Van a salir Animales Que te podrían Comer Bueno Te voy a hacer Caso Y así fue Que el gallito Se subió A un árbol Donde Pensaba Pasar Toda la noche Y así fue Se trepó En un árbol Lo más alto Que pudo Se sentó ahí Se acomodó Y Le empezó A dar sueñito Y se quedó Dormido En la rama Wow ¿Alguna vez Has visto Gallos O gallinas Dormidas En una rama De un árbol El gallito Allá estaba Dormido A la mañana Siguiente Hubo un animalito Que se quedó Mirando A la rama Donde estaba Nuestro gallo Este animal Abría Y cerraba Los ojos Atónito No podría Creer Lo que estaba Viendo En esa rama Creo Que eso Es un gallo Si Parece Un gallo Es como Una gallina Pero con cresta Más grande Si Eso Es un gallo Wow Que daría Yo Por acercarme A ese gallo Muy bien Vámonos Rápidamente A Word Por cierto Si quieres saber Que va a suceder Con este zorro Y el gallo No dejes de ver El video Porque en un momentito Más Continuamos Con nuestra historia Voy a dar Enter Aquí Enter Y aquí Vamos a escribir Una nueva palabra Que va a ser La palabra Zorro Ok Recuerda que la primera En mayúscula Para eso presiono Shift Y escribo Zorro Ok Ahora Pues No queremos Que zorro Tenga ese color Entonces vamos A seleccionar El texto Ok Nos vamos A ir al color Del texto Y vamos A buscar Un color Que se parezca Al café Que es este Naranja Énfasis 2 Oscuro Al 50% Y ese va a parecer Café Uuuu Como te queda el ojo Uy Ok Y vamos a poner La zeta De otro color Que esa si va a ser El color naranjita Que es este Énfasis 2 Aquí que tenemos Nuestro zorro Pero no lo queremos En negritas Porque ya tenemos El otro texto En negritas Vamos a quitarle La negrita Vamos a ponerle Cursiva Para que se vaya De ladito Y subrayado Excelente Date cuenta De lo siguiente Incluso El subrayado Toma el mismo Color de la letra Que se está usando Y bueno No vamos a utilizar Aquí coming signs Vamos a utilizar Una letra Que es un clásico De clásicos Es la letra Arial Y ahí la tenemos Ya tenemos Nuestras dos palabras Gallo Y zorro Ok Muy bien Ahora Quiero que te fijes En lo siguiente Voy a hacer Esto mismo Pero Acá Ok Voy a dar un enter Escribo Zorro La seleccionamos La seleccionamos La palabra Le cambiamos El tipo de letra A Arial Ok Aquí está la letra Arial Ok Le quitamos La negrita Le ponemos La cursiva Que es la letra K Y le ponemos El subrayado Que es la S Que tiene la línea Abajo Y le vamos a cambiar También el color De la letra A café Que es exactamente Lo mismo que pusimos En internet Nada más déjeme Hacerlo en la letra Ahí está Café Pero la letra Z La vamos a poner En naranja Tal y como está En internet Perfecto Muy bien Ahora fíjate Lo que vamos a hacer Ok Porque esto es nuevo Voy a Seleccionar Shift Ok Y Las flechas De navegación Ok Aquí tengo Shift Mi estimado Shift Y de este lado Tengo Mis flechas De navegación Son Estas Ok Voy a utilizarlas Para seleccionar También podrías usar El ratón Haciendo Clic Ok A ver Si puedo Aquí Clic Y arrastrando Ok Solo vamos a seleccionar La palabra Bueno Vamos a seleccionar La palabra Rayo y Zorro Y aquí arriba Está la ficha Inicio Y aquí dice Copiar Vamos a darle Copiar Y damos un clic En donde está La palabra Zorro Como lo acabo de hacer Y vamos a dar Enter Y ahora vamos a buscar Aquí el icono Que dice Pegar ¿Qué pasó maestro? No Lo que pasa es que Ya tenemos Gallo Zorro Gallo Zorro Vamos a verlo En internet Tengo aquí Las palabras Selecciono Las dos palabras Y me voy Aquí a la opción Aquí En esta parte Damos clic Y aquí ya me dice Copiar Le doy copiar Me voy al final Doy un clic Izquierdo Y luego enter Para que se baje esto Ok Y aquí le voy Otra vez Al mismo Que se llama Portapapeles Y le voy a decir Pegar Y el resultado Es que tenemos La palabra repetida Esto es lo maravilloso De Word Yo ya no tuve Que Si quería hacer Otra vez La palabra Gallo Ya no tuve Que volverle Escribir Y ponerle Todos los efectos Simplemente Tuve que copiar Y pegar Eso ahorra Muchísimo tiempo Ok Por último Para terminar Aquí Vamos a seleccionar La segunda Palabra Gallo Ok Y vamos A decirle Lo siguiente Fíjate aquí Me dice Borrar Formato Es una letra A Que tiene una goma Ok La voy a presionar Y mira lo que pasa Así quedó gallo Este es el gallo Sin formato Ya no tiene El tipo especial De letra No tiene el color Nada Vamos a hacerlo Ahora En la En la Escritorio Ok Aquí tengo Gallo Zorro Gallo Ok Este es mi segundo Gallo Doy un clic Izquierdo Y arrastro Para seleccionarlo Y busco La letra A Que tiene igual Una goma La presiono Y voila Mira Quedó super chiquito Ahora Lo que te voy a mostrar hoy Es como se hace El copiar formato Esto fue quitar formato Entonces quitar formato Es quitarle Todas las características Que tenga la letra Tamaño Color Si esta en negrita Si esta en cursiva Si esta subrayada Etc Ahora voy a copiar El formato De la palabra gallo Y se lo voy a pasar Al ultimo zorro Lo primero que tengo que hacer Mucha atención Aquí Selecciono la palabra Mucha atención Ya la seleccioné Y voy a presionar este botón Que dice Copiar formato Listo Fíjate como cambió Mi cursor Ahora tiene una especie De brocha Ok Eso significa que ya Va a pegar el formato Lo que tengo que hacer Es dar un clic Sin quitar Mi dedo de aquí No lo quito Comienzo a arrastrar En la palabra Así como lo estoy haciendo Ahorita Y Suelto En ese momento La palabra que tengo Aquí abajo Copio el formato En este caso Bueno Copio el formato De la letra G Pero está bien Ya copiamos Nuestro formato Ok Viste Como cambia en un instante Las características De la palabra Vamos a ir Ahora Al que está en línea Y lo vamos a hacer Vamos a seleccionar La palabra Y nos vamos a copiar El formato Ahí está la brocha Ya la viste Selecciono la brocha Ok Ya cambió Mi cursor Como pueden observar Ya se ve la brochita Y hago exactamente Lo mismo de hace rato Doy un clic Izquierdo Sostenido Y arrastro Y suelto Y como puedes ver Pasó exactamente Lo mismo Ya tengo aquí Mi zorro Mira Excelente Muy bien Recuerda que para guardar En internet Solo tienes que presionar Aquí Y le vamos a poner Gallo Zorro Y con eso Se habrá grabado Tu archivo Ahora Si estoy en la computadora Recuerda Archivo Guardar Como Y vamos a seleccionar Examinar Esto es muy importante Porque los siguientes ciclos escolares Esto Lo vas a seguir haciendo Y de aquí Me voy a la opción Que dice Documentos Y aquí le pongo Como texto Gallo Y Zorro Y le damos Guardar Y ya tenemos guardado Nuestro archivo Excelente De hecho lo podemos comprobar Aquí arriba Y dice Gallo Zorro Termino la historia El zorro dijo Me voy a acercar El zorro se acercó Y le dijo Psst Hey Hey Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Dijo el gallo Desde arriba Ay Eres un gallo Guau Dijo el zorro Que maravilloso Oye He sabido de que los gallos Cantan magnífico Que son increíbles Cantantes ¿Tú podrías cantar Un poquito para mí? Y el zorro dijo Guau Que increíble Maravilloso Maravilloso Es música Para mis oídos Puedes cantar Un poco más Y el gallo Que estaba teniendo Fan Fanático Allí abajo Dijo Ok Un poquito más Guau Dijo el zorro Oye Oye Pero Estando Allí arriba Pues Nadie Te puede oír Si tú pudieras Bajar Un poco Y acercarte Pues yo creo Que todos los animales Del bosque Podrían escuchar Tu linda voz Porque allá arriba Nadie la puede oír Pero si bajaras Todos los animales Todos los animales Del bosque Podrían oírte Y sería maravilloso Baja un poquito Gallo Para que todos Te escuchen Obvio Que el gallo Dijo Pues Está bien Bajaré El gallo Bajó Si Y entonces Empezó a cantar A ras del piso No hombre El zorro Dijo Que maravilloso Puedes volver A cantar Pero esta vez Hazlo Cerrando un ojito Yo creo Que eso va A mejorar Tu voz Hazlo Gallo Por favor Déjame oír Tu maravillosa voz Y entonces Pues el gallo Que se sentía Así como Guau Como me admiran Dijo Claro que sí Amigo Yo voy a volver A cantar Y cantó Más alto Y con más fuerza Ese gallo No hombre El zorro Comenzó a hacer Un baile Ahí Ay amigo Mira hasta Me pones a bailar Le dijo el zorro Que maravilloso Mira como bailo Por oírte Por cierto Podrías Cerrar tu otro ojito Así Cantarías Mucho mejor Y así sucedió Que el gallo Cerró el otro ojito Cuando el gallo Cerró Los dos ojitos Y se puso A hacer El zorro El zorro Lo agarró Y se lo comió Ok Moraleja De este asunto Hay que tener Mucho cuidado Con algunas personas Porque hay algunas personas Que van a utilizar Algunas palabras Muy agradables Pero son personas Que tú no conoces Y que te podrían decir Algo Que parece bonito Parece agradable Parece bueno Y te van a hablar De una manera Muy Muy cortés Pero no No son buenas personas Por ejemplo Si tú te encuentras Una persona Que te dice Algo así como Ey mira Tengo unos cachorritos Y los tengo En mi automóvil ¿Por qué no te acercas Para verlos? Te podría regalar Uno de mis cachorritos El que más te guste Solo tienes que venir conmigo En una situación así No No vayas Aunque te estén regalando Algo que parezca Maravilloso Como una pelota O podría decirte A una persona Mira Te regalo estos dulces O te regalo Algo más caro Una bicicleta Un iPad Y hasta te lo podrían mostrar Y decir Mira Si tú vienes para acá Yo te lo regalo No vayas Si una persona Toca la puerta De tu casa Y te puede hablar Muy amablemente Hola Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Se encuentran tus padres? Etcétera Etcétera No hables con esta persona No hables con esa persona Ni siquiera intentes Hablar con ella ¿Ok? Puede ser Que sea una llamada telefónica Que por alguna razón Tú contestes Una llamada de teléfono Y haya una persona Que te pueda incluso Hablar Y que te pregunte Sus cosas Es una persona Que no conoces No contestes Tú la llamada No hables con la persona Es lo mejor Pasa la llamada A alguien más Que sea un adulto Es muy importante Que tengas cuidado Con algunas personas Que pueden Como te decía Incluso usar Palabras agradables Y bonitas Pero que atrás De eso No son personas Que sean buenas Tienes que tener Tienes que tener Mucho cuidado Evita platicar Con personas Que sean Extrañas Personas que tú No conozcas Eso es muy importante Bueno Eso es lo que les quería Platicar El día de hoy Y estoy muy contento Por la clase Que hoy tuvimos Espero que lo hayas Disfrutado tanto Como yo disfruté Haciéndola para ti Y para cada uno De tus compañeros En esta ocasión Este archivo Que acabamos de hacer No me lo tienen Que enviar No tienen que enviarme Este Ninguna actividad Guárdenlo simplemente Con eso Está bien Más adelante Vamos a agregar Estas funciones En un proyecto Más grande Disfruta tu día Nos estamos viendo Muy pronto